Yo tampoco lo sé, yo es que lo he oído y es este cuento de cómo cogemos y digitalizamos nuestro arte y lo ponemos en un mercado de las criptomonedas que todavía sigue siendo más difícil para mí entenderlo, pero que eso está ahí y que está funcionando. Y que un señor en estos días vendió un registro, no una, a ver, una mesa, le tomó una foto, la montó y dijo, encima de esa mesa está mi energía ahí flotando. Yo lo certifico, la energía de Oscar Incapié está sobre esa mesa flotando y yo vendo este certificado y se van de para atrás ustedes donde se den cuenta en cuánto vendió ese manejo. Vayan, investiguen ese mercado de las criptomonedas y eso cómo se está pegando con el cripto arte y es que todo está básicamente interconectado. Entonces, buenísimo ese tema, buenísimo, Adriana. ¿Quién más quiere participar? Tenemos aquí a Wilmer, los voy a ir llamando por el orden que me salen acá. Wilmer Humberto Flores, buenos días. Buenos días, maestro, buenos días a todos. Mucho gusto, yo soy licenciado en música, actualmente dirijo el coro de la Universidad Autónoma de Occidente. Ha sido un trabajo bastante complejo poder tener nuestros ensayos de coro a través de Meet, pero bueno, estoy aquí a la expectativa de escucharte qué ideas puedo llevarme de este taller que nos vas a dar. Genial, Wilmer, genial. Vas a ver que vamos a encontrar aquí unas formas muy bacanas, no solamente que puedas seguir transmitiendo tus clases, sino que de verdad puedas explicarle y puedas entender vos. Que no sé, digamos, todos entendemos, pero cuando nos vamos metiendo, vamos viendo que se van abriendo como puertas y puertas y puertas y puertas. Y en realidad esto se empieza a volver más que un problema en una oportunidad, se los garantizo, garantizado. Sino que es que créanme que no estaría aquí dándoles la carota que mire que la tengo desde aquí hasta acá. Entonces, porque he visto que esto funciona, he visto la evolución de esta comunicación y creo que hemos podido encontrar un camino para dinamizar la educación, por supuesto, dinamizar la comunicación, por supuesto, pero dinamizar la economía, hermano. Necesitamos en este momento dinamizar nuestra economía y ojo, esto no lo digo ni como funcionario público ni como nada. Yo siempre lo he pensado y he dicho claro que el gobierno nacional, departamental y municipal está allí para ayudar, para promover los ambientes de emprendimiento y de educación. Y sí, claro, debe velar por eso, pero también nosotros hemos de tener autonomía, hemos de tener proactividad y hemos de entender que va a depender mucho de nosotros y de buscarnos y no esperar a ver si el Estado me resuelve y si me mandan el ingreso o el no, no. Aquí, hermano, aquí, hermano, vamos a coger el toro por los cuernos, como quien dice, porque todos aquí somos portadores de un conocimiento. El uno sabe de coros, el otro sabe de música, el otro sabe de pintura, el otro sabe de cocina, el otro sabe de mecánica. Es que, a ver, el conocimiento y esto que nos quede claro, no lo garantiza un, tampoco un diploma o una carrera universitaria. Serrajería, no le enseñan en ninguna carrera universitaria. Yo no sé, pues mi hijo estudia ingeniería mecánica y allá, serrajería, no le están enseñando. Y ese es un conocimiento que necesitamos todos los berracos días de la vida, serrajería. ¿Y dónde está ese conocimiento? Está, está portándose, está depositado en unos cerebros, en unas personas que están allí, que no solamente saben cerrajería, sino que, como saben cerrajería, son susceptibles de poder aprender a enseñar cerrajería. Entonces, todos nosotros que tenemos un conocimiento, pues, hemos de ser conscientes que ese conocimiento, así como lo portamos, somos también susceptibles y capaces de transmitirlo. Ahora, ¿cómo lo vamos a transmitir? Sí, en el modelo viejo estaba el profesor con los estudiantes allí y yo les transmitía, o el profesor les transmitía, y X, Y, y el tablero aquí atrás, y uno cogía y se volteaba a escribir, y mientras se volteaba a escribir, los de allá estaban diciendo, y le tiraban un pan de bonazo a uno, y uno aquí vea, ¿quién está hablando? Y todos así, bueno, ese es el modelo tradicional, el prusiano, el que usted le decía a los muchachos, entendieron, y todos, sí, profesor, y uno sano, ¿no? Sano, sano, sin entender nada, y le preguntaban, ¿entendió hincapié? Y uno, perfecto, profesor, yo, yo la cogí toda, y mentiras que no cogió uno ni la mitad, y se iba uno con esas lagunas mentales para la casa, a tratar de hacer la tarea, que es el homework, y uno con eso, pues, le hacía la tarea mal, llegaba al otro día, el profesor le calificaba, y malo, y chao, y esa es la experiencia presencial que todos hemos vivido. Pero, pues, eso cambió con la pandemia, vamos a ver que eso cambió abruptamente, vamos a ir hablando de eso, pero quiero seguirles dando paso a sus presentaciones, Wilmer, gracias, y qué chévere que somos de la misma familia autónoma, yo, pues, soy de la autónoma, fui criado por la autónoma, mi hijo estudia en la autónoma, Entonces, esa es como mi casa, qué bacano que estés por acá, Wilmer. Por acá también tenemos a Jeff, Jeff García. Buenos días, Jeff, ¿cómo vas? Buenos días, excelente, gracias a Dios, ¿cómo están todos ustedes? Bien, hermano, ¿cómo va todo? Bien, bien, ¿no? Mi nombre es Jefferson Hurtado, estaba tratando de entrar con el otro correo, con el formal, pero no me dejaba ingresar. Bueno, yo soy normalista, soy estudiante de licenciatura en idiomas, pero en este momento estoy laburando, enseñando inglés. Me encuentro en la ciudad de Buenaventura por la pandemia, estoy laburando desde acá. Y mi expectativa es adaptar los conocimientos que usted nos va a dar al aprendizaje del idioma, porque, como usted lo decía ahora, lo de la pandemia transversalizó todo, y ahora toca buscar muchas herramientas para uno tenerla captada, la atención del estudiante. Correcto, correcto. Y yo le quiero decir que en el mundo hay unos temas de moda, y entre los temas de moda en el mundo general, de lo que más se está demandando, a ver, nosotros tenemos temas en el mundo, temas en el mundo. Por ejemplo, medio ambiente, ¿sí? Energía renovable, ¿cómo ahorramos energía? Todos esos temas son de moda. ¿Por qué? Pues porque tienen que ver con el medio ambiente, con el calentamiento global, con todo el esfuerzo que usted haga para ahorrar energía, pues eso está valiendo, eso está valiendo plata. Así mismo como los temas de medio ambiente, usted también sabrá que los temas de globalización es un tema que prácticamente vivimos todos los días. Los temas de globalización son temas de que hoy somos una aldea global, de que nos comunicamos con el mundo, de que en este momento nosotros podemos comunicarnos con China y pedirle un producto, importarlo, y así como podemos importarlo, lo podemos exportar. Sabemos que el idioma del mundo es el inglés, a pesar de que el mandarín, el cantonés, es un idioma que lo habla casi la media mitad del mundo. El inglés es el idioma con el cual usted hace la mayoría de transacciones. Usted se va a Pekín y se pierde y usted de Pekín es pues nada, pero usted habla cualquier cosa en inglés y allá los pekineses entienden inglés. Así usted va a Dubái o va a México, por ejemplo, usted si fuera chino, se viene para México y no habla español, pues usted habla cualquier cosa en inglés y la gente le entiende. Entonces el tema de los idiomas es un tema de moda Jefferson y es un tema que es muy susceptible de ser enseñado desde la digitalidad y desde la virtualidad. Así que bacano ese tema, yo sé que, mire, y esto es tarea, y esto es tarea. Aquí, de aquí, el que no salga con la estructura de su curso, no, no, no sé, no vino. No nos podemos permitir dejar pasar una oportunidad como este tiempo que hemos dedicado para nosotros, para construir, no de otra gente, no del negocio del señor de al lado. No, no, este es nuestro emprendimiento, nuestro negocio y lo mejor de esta información es que yo no le estoy pidiendo que vaya a la tienda y compre o que vaya para la 14 o para el éxito, para macro, para home center y que tiene que traer el destornillador de la punta. No, aquí usted va a operar solo con su cabeza y con sus dedos y con la capacidad que usted ha de tener de dejar la desidia y la pereza. Y esto lo digo súper en buena onda. Yo no soy perezoso, yo todos los días me levanto a las 4 de la mañana, ordeño mi vaca y bueno, listo. Yo no estoy hablando de esa pereza, estoy hablando de la procrastinación. Uno, procrastinación es esa vaina que tenemos de estar mandando todo para el otro día, para el otro día, yo lo hago mañana y pasado mañana y el otro fin de mes y ir dilatando las cosas, procrastinar. Dos, cuando hablo de desidia y de pereza no estoy hablando de que usted no le, no nos sirva para hacer las cosas o que sea ineficiente, le estoy diciendo es que usted a ratos, usted no, yo y todos nos da pereza enfrentar algo que no entendemos y eso es normal. A mí me ponen un ejercicio de matemáticas y yo me irrito, me salen un zarpullido por acá porque yo eso no lo entiendo muy bien y me da pereza porque no lo entiendo. En la medida en que uno lo entiende, uno le empieza a mirar que eso tiene carne y entonces empieza a investigar y eso es muy importante y quiero que todos seamos conscientes. No importa cuánto tiempo nos vamos a demorar, si esto necesita más sesiones, pues más sesiones haremos, pero lo importante, lo fundamental aquí es que usted salga con un producto para ejecutar o ejecutado. Si usted decide arrancar desde ya, yo lo apoyo, si usted necesita apoyo, asistencia, aquí la va a encontrar y si no, pues es que para qué abrimos estas sesiones. Esto es para eso. Entonces yo lo que quiero es que usted se ponga en esa mecánica y esté muy atento de todo lo que se va a decir aquí. Yo sé que don Jairo, por ejemplo, me dijo que mañana él no podía asistir. Mañana vamos a estar dando una información vital, pero si don Jairo se la perdió, pues la verdad es que esta clase está siendo grabada para que pueda ser consumida en otro momento. Y empezamos a mirar que como así en otro momento, qué tal, qué tal uno diciéndole al profesor, profesor, voy allí a la tienda a tomarme una gaseosa, espéreme que yo ya vuelvo, pare ahí y el profesor diga. Y se quede congelado. Usted va a tomar la gaseosa y cuando vuelve le dice, profesor, siga. Entonces, el sistema arábigo decimal es un sistema hoy casi universal que con el valor absoluto y la posición relativa de 10 signos introducidos por los árabes en Europa puede expresar cualquier cantidad. Y él lo puede, puede no entenderlo cinco veces y decirle al profesor, repítamelo otra vez igualito. Y el profesor va a volver a arrancar. ¿Por qué? Porque esa es la herramienta del video y del internet. Y eso es lo bueno que tenemos en relación con la educación pasada. Usted en la educación pasada le decía, profesor, profesor, se llenaba de valor, ¿no? Profesor, no entendí. Y el profesor le decía, ok, Juanito, le voy a volver a explicar. El sistema arábigo decimal, trá, 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 trá. Entendió y uno tenía que entender porque si no, decime cómo le decía al profesor otra vez. No, la verdad es que no le entendí ni, papá. Repítame otra vez. Y uno de profe le repite dos, tres, cuatro. A la quinta vez dice uno, vea, muchachito, ¿por qué no me da el teléfono? No, papá me lo cita, que yo le voy a decir que usted no sirve para esto y que lo meta en medicina, en otra cosa. Porque usted para los números, para el arábigo decimal, no, usted no nació para eso. Y si va uno para la casa triste. ¿Por qué? Porque pues todos tenemos diferentes ritmos de aprendizaje. Diferentes ritmos de aprendizaje. Unos aprendemos más rápido que otros. Y eso se los juro, que somos tan distintos como una moneda de cuero y una papaya. Somos distintos. Y eso es lo que, digamos, en eso nos parecemos todos. Ahí somos iguales. ¿En qué? En que somos distintos. No, ¿qué tipo de cosas es esa? Yo no entendí. Yo tampoco entiendo mucho, pero somos, todos pertenecemos como a una misma especie, pero somos casi que una etnia distinta cada uno. Cada uno. Y se los voy a explicar así. Hay mellizos que nacen del mismo útero con un solo espermatozoide de su papá o un solo óvulo con dos espermatozoides y se divide esa vaina igualita. Les llega la misma sangre. Los dos niños nacen, ven el mismo sol, los alimentan con la misma yuca, el mismo infamil, caminan por la misma casa, con el mismo parque, con el mismo perro y les da la misma gripa. Sin embargo, uno es la cagada y el otro es un man muchacho estudioso, tranquilo, educado. Y entonces vos decís, pero estos dos manes, ¿qué? Porque si son igualitos, ¿por qué el uno es así y el otro es así? Porque somos distintos. A pesar de que somos iguales, somos distintos. Yo no sé cómo explicar eso, pero en eso somos iguales. En que cada uno de nosotros somos distintos. Entonces, aprovechemos esa diversidad porque es que en últimas nosotros convivimos con esa diversidad. Y esa diversidad, lo único, para lo único que sirve es para producir conocimiento y para producir información, cuando usted cruza esas culturas, eso ebuye cultura, ebuye conocimiento, ebuye datos, ebuye verdad. ¿Listo? Porque nosotros vamos buscando la verdad, que no la cogemos nunca como los rayos, pero vamos detrás de ella y tratamos de acercarnos a través del conocimiento. Listo, vamos con otra persona, Joc Herrera. ¿Cómo estás? Buenos días. ¿Tu nombre es Jorge? José. José, José. Ah, José, ok, no Joc, sino José. Tienes que poner una raya. ¿Qué más, José? ¿Cómo estás? Muy bien, buenos días para todos, para los compañeros, así es el profe. Soy del municipio de Tuluá, soy técnico en producción gráfica y me desempeño, pues en el momento como diseñador gráfico independiente, freelance. Ok. Y paralelo a eso, pues soy instructor de baile, y trabajo, soy contratista en el Departamento de Arte y Cultura de Tuluá. Excelente, o sea que vos tenés, mi querido José, dos experticias, dos cursos, uno de técnico de producción digital, de diseño gráfico, y otro de bailarín de salsa. Sí, señor. Perfecto. Vamos a desarrollar una estructura que la hemos llamado el Feldman. Barry Feldman fue o es un señor que dice que una gran complejidad la puede usted entender, digerir de manera más fácil si usted parte esa gran complejidad en pequeñas complejidaditas. Paso a paso. Entonces, nosotros le decimos, le preguntamos, José, ¿cómo se baila salsa? Y José, de manera natural, porque esto es una vaina natural, esto pues se lo inventó, no se lo inventó Barry Feldman. Él descubrió que había una técnica ahí, la fue perfeccionando. Pero si nosotros le decimos a José que nos enseñe a bailar, él va a decir, usted, lo primero que tiene que hacer es pararse así. Y lo segundo es poner una canción. Y lo tercero es, el pie derecho lo mueve hacia atrás. Y el cuerpo y la mano así. Y luego él vuelve y vuelve para atrás el otro. Y luego el otro y aquí baja adelante y va paso a paso diciéndole a uno cómo bailar. Ese método lo llamamos el Feldman. Y básicamente es como el conocimiento de nosotros que está. Haga de cuenta que el cerebro de nosotros es como un YouTube. Lleno de cosas y de vainas desordenadas. Y usted, miren esto, usted entra a YouTube buscando, porque resulta que compró una trucha y va a hacer trucha al ajillo. Y usted dice, saco la trucha y la pongo a descongelar y voy a buscar una receta por internet. Y se mete y busca YouTube, receta de la trucha. Y en las opciones de YouTube le sale cultivo de trucha en el Cauca. Y usted ve y es que ojo lo cultivan en el Cauca. Mostra a ver. Y sale el del Cauca. Y luego él lo lleva a el cultivo de la yuca en el Cauca. Entonces usted se mete en la yuca del Cauca. Y luego dice, Justin Bieber vino a Colombia y se tomó un sancocho de yuca. Y entonces usted dice, ve Justin Bieber y cuando menos piensa, está viendo el último video de Nicky Jam. Y usted me había empezado buscando una receta para una trucha al ajillo. Así es el cerebro suyo. Igual que YouTube. Poco de cosas allá metidas. Y cuando usted le dicen, salga a dar una clase, usted más o menos organiza eso en el cerebro y dice, ta, ta, ta. Pero nosotros hemos descubierto que eso es un guión. Y sobre todo, digamos que como mi formación tiende mucho hacia ese lado, lo audiovisual. Yo siempre soy muy amigo del guión. Y de saque una estructura que le pueda dar a usted una lógica y una hilación del tema. Porque usted no aspire. Pues si usted es un berraco y usted es un orador y usted es un experto. Usted no lleva a nada. Y usted sale así y dice, hola. Y el sistema maravilloso decimal es un sistema ubicado y universal con el valor absoluto y la posición relativa de 10 signos introducidos por los áreas de ser uno. Para poder expresarse cualquier cantidad en ese sistema, la base de 10. Usted lo saca porque usted. Pero recuerden que hay gente que tiene el conocimiento, pero no tiene la habilidad de transmitirlo. Si yo le mando esta información del sistema maravilloso decimal, el sistema ubicado y universal con el valor absoluto, usted no va a entender nada. Y a los 10 minutos usted se me aburrió en la clase. Y se fue de la clase porque pues, qué pereza esta clase con este señor así. Entonces, una cosa es tener el conocimiento y otra cosa es saber enseñarlo, saber decírselo a la gente, saber transmitirlo. Hay que tener unas pequeñas herramientas, no son herramientas con las que nadie venga. Todos venimos con esas herramientas, son el cuerpo, ¿no? Lo que llamamos la corporalidad y la oratoria. Esas son nuestras herramientas para salir al ruedo. Con eso nos han armado para que salgamos a luchar. Le pasaron su escudo y su espada. La oratoria y la corporalidad. Porque si ustedes ven, yo aquí les estoy hablando, ¿no? Esa es la oratoria. Pero miren toda la cantidad de movimientos y que yo abro los ojos y me voy para adelante y me voy para atrás y me paro y hago énfasis en cosas. Bueno, eso es lenguaje no verbal. Y todos venimos con esas capacidades. Ahora, vamos a desarrollarlas. Yo sé que es supremamente impersonal ustedes en este momento no estarme viendo a mí, sino estar viendo una pantalla donde hay unos cuadritos y ahí está hablando un señor. Pero, señor, usted mueve el computador, señor, no está ahí. Entonces, como que yo en este momento le estoy hablando a la cámara. Pero este ejercicio es muy impersonal. Porque yo le estoy hablando a un aparato inerte. Esto no tiene vida. Esto no me está oyendo. Me están oyendo ustedes a través de esto. Entonces, nosotros tenemos que, de alguna manera, poner al cerebro a pensar en eso. Tranquilo. Claro, yo estoy viendo un roto ahí negro. A mí nadie me está viendo. Tranquilo. Ese es el nuevo ejercicio. No importa. Uno se siente, inclusive, siendo la boleta con uno mismo. Porque uno dice, ni siquiera sé si me están mirando allá, si me están parando bolas. Ese es el reto. Ese es el ejercicio. Y tenemos que cultivar las herramientas para manejar esta virtualidad, esta digitalidad. Seguimos para adelante. Veo Juan Alejandro Londoño Sandoval. Hola, compañeros. ¿Cómo están? Muy buenos días. Maestro Juan Alejandro, ¿cómo va? Todo muy bien, Oscar. Todo muy bien. Bueno, mi nombre es Juan Alejandro Londoño Sandoval. Soy artista plástico. Actualmente soy monitor cultural del Valle del Cauca. Trabajo con la Secretaría de Cultura del Valle. Actualmente vivo en Cali. Acá tengo ubicado mi taller. ¿Qué expectativas tengo con el programa? Desde el inicio de la, cuando quedé en el programa de la red, los primeros pasos que nos dieron fue, creo que te conocí a ti, Oscar, y nos diste unos cursos muy buenos de edición de video. Y a partir de ahí yo creé una serie de videos, creo que fueron como 13, los cuales se compartieron por la red de monitores, por la página de Facebook. Y tuvieron un alcance grandísimo, me ayudaron muchísimo, tanto a mí como a la red, ¿sí? Pues principalmente creo que a mí, realmente, tuvieron un alcance muy bueno. Entonces, a partir de eso, pues tuve la idea o la necesidad de crearme una página de YouTube donde yo pueda impartir mis clases de forma virtual. O al menos no de YouTube, sino como hacer una apertura de mi conocimiento en YouTube como una pequeña muestra para que las personas piquen esa muestra y después vayan a mi curso. Entonces, tengo pensado algo así en mi mente para poder monetizar mi conocimiento, ¿sí? Entonces, eso es como lo que tengo en mente ahora con este curso, Oscar. Genial, genial. Juan, ha seguido un proceso que ahorita me gustaría mucho señalar. Es un proceso de crecimiento importante, pero sobre todo de conceptualización de todo este tema. Y yo sé, maestro Juan, que vamos a, en esta clase, en estas sesiones, vamos a adelantar muchísimo. Te agradezco mucho por siempre estar pendiente y estar atento participando en todas estas actividades. Sigamos, por acá está Karina Luna. Karina. Hola, buenas tardes. Hola, ¿cómo estás, Karina? Muy bien, gracias. Bueno, pues gracias por permitirme estar aquí. Bueno, yo soy de profesión administraria de empresas de la Universidad del Valle. También estoy estudiando avianza turística. Y, bueno, hace unos años estoy enseñando idiomas, sobre todo español para extranjeros. Pero en este momento estoy desarrollando un proyecto relacionado con viajes creativos. Entonces, diseño y coordino experiencias de viajes creativos. Y mi idea con el curso, pues, es poder complementar el tema de los viajes, que, por ejemplo, en este momento está un poco como lento, con cursos creativos que se puedan desarrollar antes o después de un viaje. No necesariamente artísticos o no necesariamente para artistas, sino que tengan que ver más con trabajar la creatividad como tal. Ok, ok. Me llenaste tanto de ideas que no sé por dónde voy a empezar, Karina. Porque estás... Bueno, mira, aquí tenemos varias cosas. La administración de empresas, pues, por supuesto, es un tema transversal a casi todas nuestras actividades. Tiene que ver mucho con el tema de modelos de negocio, de hacer este tipo de cosas que vamos a aprender a hacer aquí un poco. Temas de administración. Pero más de marketing y mercadeo que de administración y finanzas. Sin embargo, pues, no significa que no tenga una cabida importante y no tenga un gran mercado. Alianza turística y viajes creativos. Me parece fantástico el tema. Creo que igual, Karina, esto en algún momento ha de terminar y hemos de volver, ojalá, a poder viajar, a poder visitar a nuestros familiares, a poder conocer otros territorios y otras geografías. Por lo pronto, por lo pronto, Karina, mientras esto va caminando, yo sí te tengo un nicho. Porque, créeme, y esto se lo dije ahorita a Jeff, y es el tema de los idiomas. El tema de la globalización es un tema absolutamente actual y que tiene un nicho y un, digamos, un negocio impresionante. Ahora, en un océano de cursos de idiomas, en un océano de cursos de inglés, ¿qué tenemos que hacer, Karina? Y aquí también vamos a hablar con el tema de lo que estaba hablando Alejandro y que uno monta su canal y todo. Pero, Karina, hay que nichar. ¿Qué es nichar? Hay que segmentar. Hay que buscar un mercado objetivo. Y ojalá ese mercadito parezca así. Haga de cuenta que usted va a dictar... Yo, ¿qué? Como si usted dictara... Español para niños marroquíes con discapacidad. Eso es un micronicho, ¿cierto? Claro, nosotros, cuando hacemos nuestros productos, nosotros no pasamos por allí, Karina. Nosotros arrancamos de nuestra experticia y decimos, bueno, yo soy productor audiovisual, pues yo voy a enseñar a hacer producción audiovisual. Si eso enseña a todo el mundo y eso son tiros al aire, nosotros, ¿qué tenemos que hacer? Tenemos una experticia, tenemos una experiencia. Vamos a dejar eso allí y ahorita nos vamos a ir al mercado. Y vamos a detectar en el mercado cuáles son esos dolores y esas necesidades que están teniendo las personas. Entonces, por ejemplo, tenemos la necesidad de comercializar productos. Se lo decía yo ahorita a Jefferson. Si nosotros ubicamos un curso de inglés para emprendedores o curso de inglés para comprar tecnología, pues empieza a nicharse y empezamos a ponerle un láser a los nichos. ¿Qué sucede? ¿Qué sucede? Yo, por ejemplo, hice una película. Se llamó PTQ y la película. Por allí debía haber alguien que pueda dar fe de ello. Ahorita miramos. Me demoré un poco de tiempo haciendo esa película. Diez años me gasté un poco de plata. Al final quedé súper endeudado. Y eso no fue eso, Víctor Hugo, PTQ. Y eso no fue ningún modelo de negocio de plata. ¿Por qué? Porque debiendo un poco de plata, yo hice esa película casi que sin culpa, sin haberla querido hacer en el principio. Yo iba a hacer un reportaje y terminé haciendo esa película. Y, pues, en últimas, la película sí tuvo una visibilidad importante. Se vio, por ejemplo, en todos los televisores del centro. Muy chévere. Pero nosotros abrimos una sala de cine para que la gente fuera a verla con un modelo de negocio absolutamente ineficiente. Entonces, nos entraron 4,800 personas y tuvimos un modelo de negocio financiero, pues, un descalabro, totalmente mal hecho. ¿Por qué? Porque desde un principio, antes de arrancar, no pensamos en esas estrategias de visibilización, de circulación, que son casi lo primero que nos tenemos que preguntar. Entonces, cuando tú me dices, es que idioma español para extranjeros, tienes un nichazo. Un nichazo. ¿Por qué? Porque es que no es, yo no estoy dando clases de español. Ahora estoy diciendo, clases de español pueden ser para niños, puede ser para extranjeros, puede ser para niños extranjeros. ¿Para qué tipo de extranjeros? Porque al portugués, ese man coge el español con oírlo. El ruso, pues, va a tener que hacer otro esfuerzo. El que va a aprender español para enseñar español, pues, eso es una cosa. El que va a aprender español para manejar Uber es otra cosa. Entonces, Karina, desde ya, empecemos a pensar en esa segmentación y en ese mercado. Y eso nos lo dice mucho también el mercado afuera. ¿Qué es lo que se está necesitando? ¿En qué estamos? Te pongo un ejemplo pendejo. Enseño español para manejo de mercado latino de criptomonedas. ¿Cómo así? Si extranjeros que quieran o estén en Latinoamérica y estén invirtiendo en el mercado de criptomonedas, este es su curso. Porque yo aquí le voy a dar nociones de español, pero para que se meta en el mercado de las criptomonedas. Entonces, obviamente, yo no podría dar eso. No conozco nada de criptomonedas. Tengo que ser experto en algo. Yo diría, ¿cómo aprender español para mamar gallo? Ay, sí soy el berraco y yo sí lo puedo enseñar. Pero si ves que tengo que ubicar el nicho, ubicar el segmento y desde ahí partir a construir mi taller. Porque si no, tiros al aire, mamá. Tiros al aire. Porque sacamos la película y la vieron 4 mil personas cuando en Cali somos 3 millones de personas, en Colombia 50 millones de personas y en el mundo un poco es gente. Entonces, ¿por qué la película la vieron 4 mil personas? Ahora, no, mira, la película no la vieron 4 mil personas. La película la vio un millón de personas, solamente que solo 4 mil la vieron a través de la ventana de Cine Colombia. Ahí hay un dato. Ahí hay un datazo. Quiere decir que la película la consumió un poco de gente por fuera. A lo mejor no era la plataforma, señor hincapié. A lo mejor su película no tenía que salir en Cine Colombia. A lo mejor hubiéramos hecho una estrategia para montarla en internet o por celular o yo qué sé. Pero como nosotros no nos pensamos en eso y no que las películas se hacen así. Uno produce la película y luego la monta y que vayan a verla todos. No papá, no papá, ahí tiros al aire y pérdida de dinero y de tiempo y de esfuerzo, que en última tiempo y esfuerzo, dinero. Entonces, vamos dándole forma a eso, Karina, para que en el transcurso de las sesiones, empecemos a crear la metodología, el Feldman. Y en últimas, cuando, si es que se acaba en algún momento este curso, que yo ojalá pudiera darlo eternamente con ustedes, tengamos la posibilidad de una vez de sentarnos a grabar ese curso. Y si necesitas asistencia, pues aquí estamos para eso. ¿Vale? Listo, Karina, vamos con otra persona. Uy, doña Isa Álvarez. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estás? ¿Qué has hecho? Qué gusto verte. ¿Cómo va todo? Bien, bien, bien. Para acá motivada. Eso, me gusta. Muy bien. ¿Cómo vas? ¿Qué vamos a hacer? ¿El curso de qué, Isa? Pues, es que, ¿verdad? Bueno, yo soy técnico profesional en diseño gráfico. Y en algún momento también he tenido mis empresas, he tenido bares y, pues, varias cosas. Y yo me di cuenta por el pasar de las horas, de los días, y de ver a mis amigos emprendedores, que casi siempre un problema en las pequeñas empresas es la forma en la que se comunican a través de redes sociales. Pues, obviamente, hacen sus piezas y ni siquiera las hacen, sino que se roban imágenes de por ahí, no saben qué hashtag poner, no saben nada. O sea, están nulos en ese tema. Es cierto. Yo considero que un buen nicho de mercado es enseñar diseño básico para pequeños emprendimientos. O sea, que por lo menos que la muchacha que publica las 3.000 estados de WhatsApp se di cuenta, no, es que uno nunca va a ver esos 3.000 estados de WhatsApp, amiga. O sea, uno ve ese poco de puntos ahí, uno dice, siguiente. Claro, y es aprender la herramienta, porque muchos de nosotros ni siquiera saben que existen las historias de WhatsApp. Y nos estamos perdiendo de un canal y de una herramienta impresionante. A mí, a mí me parece interesantísimo el tema del diseño gráfico y ahí hay un, digamos, todos los temas, hemos hablado de emprendimiento, tecnología, medio ambiente, energía renovable. Esos son los temas de moda y vos estás en el tema de la tecnología. El tema de la tecnología y mire, el diseño gráfico mezcla dos cosas que son trendy, tendencia. La tecnología y el arte. Tecnología y arte. Y esas dos cosas van muy de la mano y hoy se están moviendo mucho y tienen un gran mercado. Entonces, empecemos a desarrollar esa estructura para dictar el taller en diseño gráfico. Yo a cada uno lo que básicamente le estoy diciendo es, ubique su experticia mayor, la mayor experticia que usted tenga, el conocimiento que usted tenga ahí a la mano, para que empecemos a montar el curso. No, 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 trate de, de, por ejemplo, por ejemplo, yo me puse a hacer uno de la valla mágica. Es una valla, una fruta que te comes y te quedan sabiendo los sabores ácidos, te quedan sabiendo dulces durante una hora. Y yo estoy cultivando la mata desde hace como cinco años, la tengo, la consumo, la, etc. Pero yo no, no soy experto, ni soy botánico, ni soy agricultor, ni agrónomo, ni biólogo, ni nada de eso. Comunicador social y periodista. Como soy comunicador social, he aprendido unas herramientas para coger el conocimiento, la información, los datos de otra gente, meterlos por esta máquina y sacarlos como si fueran míos. Yo no, yo no, y eso no les dé pena, es un ejercicio que hacemos todos. Yo no nací aprendido, ni nací sabiendo comunicación audiovisual. Yo fui a donde un señor a que me enseñara. El señor me enseñó y hoy yo le, me le apropié ese contenido. No le voy a decir, me le robé ese contenido, no, yo le pagué. Pero me apropié ese contenido y hoy el que dicta la clase soy yo. El señor está en su casa jubilado. Y eso no es, eso no es malo, eso no es malo. Y eso lo podemos hacer, no espera niquiera que se jubile, eso lo podemos hacer ya. De hecho, yo empecé a hacerlo desde el día uno que él me dio la información. Yo empecé a construir eso y después éramos los dos profes, colegas. Porque es que el conocimiento se adquiere, se aprende, inclusive hay metodologías para aprender y hay unas metodologías que utilizamos de manera natural como el método científico, el empirismo. Toda persona que necesite una comprobación es un positivista. La corriente del positivismo quiere decir esas personas que necesitan el empirismo, la experimentación, la observación y la comprobación. Ese es el método científico. ¿Por qué científico? Pues porque los científicos son así, los científicos tienen que mezclar cosas, ver que estallen, para decir, ah, sí, ahí hay una combustión. Entonces, el método científico es ese que está basado en la observación y en la experiencia. Eso se llaman los empiristas o los positivistas, que son los del método científico. Ese es el método por preferencia de aprendizaje del ser humano. A nadie le dicen, vea papito, usted aprende así, así. No, el niño va, mira y aprende. ¿Sí? Y así hacemos todos. Miramos, estamos observando la realidad, vemos que hay una vela que saca candela y luz por ahí, hay que chévere, pero cuando pasamos el dedo nos quemamos, entonces, hay una experiencia, hay una observación y hay una experiencia, y ese es el método de aprendizaje nuestro. Ahora, díganme si estoy equivocado. Vemos la vela, observación, vemos que ahí hay una luz, observación, pasamos la mano y nos quemamos, experiencia. Ahora no tendremos la capacidad de decirle al otro, ve, no vas a meter la mano ahí, porque eso es candela y te quemas. Claro que tenemos la capacidad, y eso es lo que vamos a hacer aquí, y lo que hacemos todos los días, y lo que les estoy invitando a que cojan su conocimiento, porque el conocimiento que ustedes tienen es un conocimiento profundo, valioso, pero no es absoluto, señores y señoras. No es absoluto. Vamos a tener que investigar, levantar datos, curar contenido, ver referentes. Por ejemplo, por ejemplo, yo quiero montar un curso de inglés. Vaya a ver un referente, un curso de inglés. ¿Quién lo está montando? ¿Quién está siendo exitoso? ¿Cómo lo hizo? Y mire, no le copie el modelo. Sepa que ahí tiene un referente y trate de hacerlo así, y verá que a usted no le va a salir así. Le va a salir distinto. Y ese es su producto, y eso es suyo. ¿Cierto? Yo oigo el himno nacional, oh, gloria, inmarcesible, y lo canto, y ese no es el himno nacional cantado por yo no sé quién, por Juanes. No, ese es el himno cantado por mí. Ese es mi himno. ¿Cierto? Entonces, si hay la posibilidad de coger información de afuera, meterla, hacerle el input, nosotros funcionamos como un computador. Ustedes, tal cual, tal cual. Somos, nosotros somos hechos a la imagen y semejanza de mi Dios, y así nosotros jugamos a hacer Dios con los computadores, hicimos los computadores a imagen y semejanza nuestra. Los computadores tienen un input. ¿Cuál es el input de los computadores? El teclado, por acá le metemos información al computador. La cámara, la cámara está recibiendo una imagen mía, información, ¿cierto? Ese es el input del computador. Le metemos información al computador por el teclado y por la cámara. Y por acá, mire, por acá también le estoy metiendo información al computador. Le hablo y va y entra el sonido allá. Luego, ¿a qué pasa? A una caja que es el CPU, central de procesamiento, central, unidad central de procesamiento, CPU. Ahí llega todo el sonido, la imagen, lo que yo le escribo. El computador procesa eso y se lo envía a usted. ¿Y cuál es el output? La pantalla, esta pantalla que ustedes ven, sale la información. Por acá, por el audífono, ustedes me hablan y a mí me entra la información por acá. Entonces, esto es un output. Input, entra la información. Output, sale la información. O sea, sale es que ustedes la mandan y a mí me entra por aquí y yo se las mando por aquí y a ustedes les entra por acá, allá. Y ese es el mismo proceso que tenemos nosotros. Input. Tenemos este input, mire, los ojos por los cuales observamos, la piel por donde nos tocan, los sentidos son nuestro input. Recibimos la información por los sentidos. Luego viene acá, a la CPU. La CPU tiene un disco duro, una memoria RAM, una memoria inmediata, una memoria que guarda recuerdos viejos. Tiene como una tarjeta gráfica que usted dice Tom Cruise y le sale la foto de Tom Cruise en la mente. Pero eso no es ni la foto, ni el color, ni es Tom Cruise, ni nada de eso. Eso es un intrincado de un sistema casi que binario, supongo yo. Ahorita luego miraremos otras formas, pero es una comunicación prácticamente digital como la de los computadores, que se mueve a punta de impulsos eléctricos en el cerebro con las neuronas. Se comunican con impulsos eléctricos como los circuitos en los computadores, se comunican con impulsos electrónicos, ¿cierto? Y esos impulsos eléctricos causan una respuesta y yo esa respuesta la exteriorizo. ¿A través de qué? De la corporalidad y de la oratoria, ¿vale? Entonces, ese procedimiento que nosotros hacemos, pues es un procedimiento que se puede convertir en un modelo de negocio. Es así de fácil. Entonces, si usted tiene un conocimiento, por favor, púlalo, investiguelo, hágase un re mega experto en esa vaina y luego dicte el curso, enséñelo. Aquí vamos a aprender básicamente cuatro habilidades o tenemos, debemos desarrollar cuatro habilidades. La primera es el del marketing, sobre todo el marketing digital. La segunda será sobre la habilidad de volvernos expertos, la habilidad de aprender, la habilidad de desarrollar a profundidad ese modelo de creación de conocimiento, como les estaba diciendo ahorita, el empirismo y el método científico. Vamos a perfeccionar eso. Investigación al piso, lectura al piso, referentes al piso. Vamos, al piso quiere decir muchos, a la lata, a la lata. Entonces, vamos a investigar, vamos a leer, vamos a recoger. Yo hice el de la valla mágica, pero yo no sabía que la valla mágica era una prima del zapote y del mamey. Tuve que ir a meterme taxonomía, sin cepalum dulcificum. Ay, que eso se llama sin cepalum dulcificum. Yo qué iba a saber eso. Entonces, claro, cuando salgo yo, hola, qué tal, soy Oscar Incapié y te voy a dar el curso de la valla mágica. La valla mágica científicamente se conoce como la sin cepalum dulcificum de la familia de las plantaes, de la género de la zapotasae, prima del zapote, prima del mamey. Yo no puedo salir a dar ese discurso sin saberlo. O peor aún, leyéndolo, ¿no? Yo me pongo una hojita aquí, acá, y empiezo a leer, ¿no? Entonces, el zapote y no, 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 no. Entonces, eso no nos va a hacer parecer como unos expertos. Por eso, cuando usted se paraba en la clase y veía que el profesor abría un libro y arrancaba a leer, usted decía, no, además no sabe. ¿Por qué tiene que ponerse a sentar a leer un libro en vez de pararse y explicar la teoría? Entonces, ojo, porque aquí vamos a tener que desarrollar la capacidad de aprender, porque aprendidos no nacimos y hay unas herramientas y una metodología para que podamos aprender. Y es normal, porque no somos sabios. Como dijo Sócrates, solo sé que nada sé. Cada vez que vos sabes algo, lo único que podés saber es que falta mucho por saber. Entonces, como el conocimiento es infinito, vamos a tener que investigar, investigar, investigar del tema que ya sabemos. Del tema que ya sabemos. Producción audiovisual para cine, producción independiente, haga una película con el celular. Que yo no he hecho películas con celular, ¿cómo así? Entonces, me va a tocar aprender. Si yo sé que existe el celular, si he hecho películas, pero hacer una película con el celular, bueno, ¿cómo será? O me toca hacerlo, ¿cierto? Entonces, hago un corto, lo hago en la película y aprendo. Entonces, ojo con esto, porque primera habilidad, mercadeo, sobre todo mercadeo digital. Segunda habilidad, aprender. Aprender es estar atentos, observar, investigar, tener referentes, estudiar. Observación, experiencia. Eso es aprendizaje. Luego vamos a tener que desarrollar la herramienta audiovisual. Muchos de aquí han recibido talleres conmigo acerca de la herramienta audiovisual, del plano, de la luz, del sonido. Claro, eso lo vamos a ver, pero no como lo vimos anteriormente. Anteriormente vimos talleres de producción audiovisual como que se los dictó un director de cine. Y estábamos en esa tónica. Ahora, la producción audiovisual la vamos a enfocar en la capacitación y en la formación. Porque cuando hacemos capacitación y formación, pues es que no hacemos cine. Nosotros no vamos a grabar un taller con un plano de la grúa, ¿no? Que baja desde el cielo y entra en un dron y el profesor hablando. No, 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 pero es que, a ver, ¿qué interesa el edificio y el dron bajando? No, no, no. Aquí nos vamos a concentrar en la información. Las clases por internet, los seminarios por internet, los cursos digitales, los cursos desde la virtualidad. ¿Cómo puedo yo convertir mi conocimiento en un curso digital? ¿Y cómo puedo convertir ese curso digital en un modelo de negocio? Eso es lo que vamos a ver acá. Listo. Todo lo que estamos viendo. Hay más personas que quieran participar. Y si no, para que... Ah, no, aquí hay otras personas. Perdón. Mauricio Rojas y luego Teatro Madre Tierra y finalmente Luis Eduardo Malagón. Mauricio, ¿cómo estás? No te escucho. ¿Ahí ya me escuchan? Sí, señor. Ok, buenos días para todos. ¿Cómo estás? Bien, gracias. Bueno, mi nombre es Mauricio Rojas. Yo soy músico. Llevo más o menos unos 13 años trabajando con el ejército, músico militar. Y hace un tiempo me gané una beca para estudiar música en el conservatorio. Y pues la idea es de estar aquí. Es porque hace un tiempo abrí un canal en YouTube para mostrar cómo conectaba un piano a un celular y sacarle sonidos desde el celular. Y eso me ha dado como cierta visibilidad y unos beneficios ahí con YouTube que me dio la idea, pues, como redondeando ahí de lo que nos hablaba nuestro compañero José Alejandro. De que mucha gente pica ahí y poder tener un curso, pues, lo mío es explicar música y explicar cómo hay tecnología musical. Entonces, como que piquen ahí y puedan saltar al curso y poder monetizar un poco. Pues, pues, excelente. Saltamos los videos a YouTube y cómo segmentamos eso, cómo, cómo, cómo mandamos ese. Estamos supeditados a que YouTube no rote. Entonces, nosotros ponemos el video ahí y si a YouTube no le da la gana, el Eje de Díaz se levantó YouTube, salió a caminar y se golpeó el dedito meñique del pie con la pata de la cama y además no nos rota. No nos rota. ¿Por qué? Porque me hacía enojado, nos rotó a Mauro. Entonces, nosotros lo que tenemos que aprender efectivamente, dijo Mauro, es que hay unas plataformas que nos permiten segmentar. YouTube nos permite, Facebook, Google, todo esto nos permite. Pero sobre todo, oigan esto, hay unos modelos de automatización de ese posicionamiento. ¿Cómo así? ¿De qué estás hablando? ¿De qué me perdí? Mira, te voy a decir. Resulta que el señor Mark Zuckerberg, creador de Facebook, creador de Instagram, creador de WhatsApp, que son esas, esas tres medio pendejaditas, son la misma cosa, son de la misma casa. Instagram, Facebook y WhatsApp son de la misma casa. Ese man llamado Mark Zuckerberg se inventó una forma de registrar toda la huella que usted deja en internet cuando pasa por esa red social. Si usted pasa por Instagram, por WhatsApp o por Facebook, el pixel que se llama el algoritmo que se inventó este man de Mark Zuckerberg, lee esa huella. Entonces yo, por ejemplo, voy por la calle y me encuentro con Juan Alejandro. Digo, ¿qué hubo, Juancho? ¿Qué hubo, hermano? Bien, ¿o qué? ¿Usted qué, mano? Uy, camine, nos tomamos una ponimalta con un buñuelo porque hace rato nos charlamos. Siente, se vio, Juancho, ¿qué más? No, señorita, dos ponimaltas. Tin, tin, tin. Juancho, tenemos un grupo de monitores culturales. Entonces, dice Juan, le digo a Juan, Juan, tomémonos una foto y se la mandamos al grupo. Entonces, cogemos el selfie, tan, aquí con el maestro Juan, tomándonos una ponimalta y hablando de los, del criptoarte y de los non-fungible tokens. Oh, NFT, listo, qué chimba, pum. Mandamos eso al WhatsApp. Y el pixel lee esa huella. ¿Qué dice el pixel? Dice, ay, mira estos manes, ve, hay un man ahí calvo, hay otro man peludo, hay un man que está tomando ponimalta, hay otro man que está tomando juguito hit, hay otro man, y acaban de decir que están montando la nueva obra, o sea, que este man es artista, y acaban de meter la palabra NFT, o sea, te leen hasta la pecueca, papá. Y vos estás ahí, bueno, viejo, Juancho, entonces hablamos porque me tengo que ir y sale uno caminando. Cuando, pum, pum, un push up, que es un mensaje que le llega a uno aquí a la pantalla directa del celular, pum, descuento del 50% de la ponimalta en el éxito. Y uno, como ya lo vieron tomando ponimalta a uno, ustedes le dicen, vea, promoción para este man, ponimalta. Y en el éxito, y dice uno, uy, hijo de puchi, ¿dónde estará el éxito? Aquí, voltea a mirar y, brrr, le aparece éxito ahí al lado. Y uno dice, no, esto es una señal de Dios. Dios, no, no es una señal de Dios, una señal de Mark Zuckerberg. Yo no sé si es el man, será algún tipo de Dios para ustedes, pero sabe en qué momento te pone la información, porque sabe tu ubicación, no vas a pensar que no, porque vos le escribiste a Juan y le dijiste, no, nos vemos y tal, o todo, KM te manda la ubicación, eso tiene geolocalización, los celulares de ustedes. Cuando usted mete el Google Maps, él le dice, ¿usted dónde está, para dónde va? Y eso todo se lo lee. Ah, este man viajó de aquí a acá, ¿en cuánto tiempo? Por este tiempo, este man se metió por aquí, este man tiene carro, este man viaja en transporte público, este man usa tenis, este man toma ponimalta. Todo te lo leen, todo. Entonces, claro, uno está mamando gallo, hermano, cuando monta un video en YouTube y espera que la gente lo vea. No, papá, hay unos manes que son marketers profesionales que se aprendieron este modelo y tienen acceso a esta información, porque ustedes tienen acceso a esta información, a ese pixel de Facebook, a las ads, a las palabras claves, a los temas trending. Hay páginas que le muestran a ustedes cuáles son las palabras que más están buscando en Google. Entonces, no es como uno que piensa que uno monta una foto en Instagram o un video y uno dice, ¿pero por qué tengo 40 visualizaciones? Pues porque es que no estás segmentando, no estás haciendo ningún tipo de estrategia para llevar ese contenido a la gente que le interesa. Pues claro, vamos bien, tener el canal de YouTube, bien, tener el canal de Facebook, tener el Instagram, tener el Facebook, el WhatsApp, todo eso. El Twitter, no echen a la basura el Twitter. Uno dice, no, es Twitter, no sé, Twitter es una red social bravísima. Por ahí se mueve una información muy importante. Metan, saquen Twitter, saquen Twitter, consuman y empiecen a montar cosas y se van a dar cuenta que empiezan, ustedes piensan a migrar comunidades. Me quieren comunidades en Instagram. Usted empieza a migrar una comunidad para Twitter, pero no todo el de Instagram tiene Twitter. Entonces, usted migra los que tengan, pero cuando migra, coge Twitter. Y en Twitter hay una comunidad que tiene Instagram. Entonces, usted empieza a migrar los de Twitter para Instagram. Y en ese camino, la gente va y lo busca en Facebook o lo busca en LinkedIn y lo agrega en WhatsApp y le sigue su canal de YouTube. Entonces, esas comunidades no todas viven, estamos en un ecosistema digital, pero no todo el mundo vive en el mismo barrio. Entonces, vamos a tener que empezar a entender esas dinámicas. Entonces, ojo, marketing digital, primera habilidad, aprendizaje, cómo nos volvemos expertos, cómo aprendemos a aprender, cómo aprendemos a investigar. Segunda habilidad, tercera habilidad, cómo aprendemos a enseñar, porque también tenemos que aprender a enseñar, a transmitir. Nosotros nos ponemos al profe que le preguntan, profesor, no entendí, ay, este muchachito, mano. No, hay que ser profesor, sí, ponerse en un chip de profesor. El paciente, ¿cierto? Siempre como tratando de llevar la cosa, recuerden, paso a paso, ¿no? En el método Feldman la cosa es paso a paso, paso a paso. Y entonces nosotros también vamos a adquirir una herramienta para poder enseñar. Cosa que si Mauricio, Juan David, Isa, Juan Alejandro, Víctor, tienen un conocimiento, uno, esto es lo que vamos a aprender, uno, sepan ampliarlo y enriquecerlo. Que sepan aprender más sobre eso y volverse unos expertos en eso, uno, aprendizaje. Dos, que aprendan cómo pueden enseñar eso. Pero, claro, uno dice, yo necesito unas herramientas para transmitir eso, para transmitírselo a las personas. Listo, segunda habilidad, la de enseñar. Tercera habilidad, la de capturarse audiovisualmente, pero esta vez para cursos, no vamos a hacer cine ni ficción, ¿no? Hay que aprender la herramienta audiovisual, lo básico, el video, la luz, el sonido, ¿cierto? Hay un software, hay un hardware, hay algo que tenemos que manejar, que el internet, etcétera, etcétera. Pero está ahí. Y por último, la herramienta del mercadeo digital. Son cuatro herramientas. Mercadeo, porque tenemos que vender. La habilidad de aprender, porque tenemos que volvernos expertos en algo para poder enseñarlo. La habilidad de enseñar, porque no es lo mismo saber algo que poderlo enseñar. Y la habilidad de transmitirlo de manera audiovisual. Esas cuatro herramientas son los que vamos a ver aquí. Y ustedes van a llevarse una tarea, pero no piensen en esta tarea como es, que ese es el capricho del profesor. No, esta tarea es un capricho suyo. Porque si usted está aquí, en esta clase, es porque eso es un capricho suyo, no mío, ni de la gobernación, ni de la alcaldía, ni de nadie. Usted está aquí porque usted quiere, primero. Y segundo, y que le agradezco porque usted de alguna manera me cree, cree que yo le pueda aportar algo. Entonces, vamos a aprovechar ese impulso. Primero, esa falta de desidia y falta de pereza de ustedes, porque a hoy ustedes se conectaron porque dijeron, voy a coger el toro por los cuernos. Sí, voy a dejar la pereza, la desidia y la procrastinación. ¿Listo? Eso es lo primero. Lo segundo es que yo les voy a pedir una tarea. Y la tarea es básicamente la estructura Feldman. ¿Cuál es la estructura Feldman? Repito, Barry Feldman es un man que dice que una complejidad grande, la puede usted entender si la parten complejidades pequeñas. Entonces, yo le pongo un ejemplo. Vamos a hablar de producción audiovisual. Listo. Yo antes de ponerme a hablar de toda la producción audiovisual, pues yo le tengo que dar unos pasos, un uno a uno, decirle cómo lo voy a llevar desde A hasta B. Desde A es una persona que tiene un conocimiento, hasta B es una persona que tiene la capacidad de transmitir ese conocimiento. Entonces, vamos a seguir los siguientes pasos, señores. Y antes de arrancar con todo esto, yo les quiero decir cuál es la estrategia que nosotros hemos utilizado. Y chévere que aquí haya gente que ha vivido todos esos pasos y esos procesos porque efectivamente eso no son acciones desarticuladas. Fíjense que hace aproximadamente, hace más de un año que arrancó el tema de la pandemia, ya llevamos año y medio, digamos, más de unos dos años. Nosotros ya sabíamos, ya intuíamos y yo sé que ustedes también, que la parte digital y la parte virtual se iban a convertir en parte de nuestras vidas. Todo ese tema prácticamente estábamos ya conviviendo de manera digital y de manera virtual. Y nosotros hicimos un taller para hablar sobre las narrativas digitales. Con el señor Doc Comparato invitamos a una buena cantidad de gestores culturales porque les queríamos decir que, que ahí hay un ecosistema por donde se está moviendo una muy buena parte de la información, del entretenimiento y de la educación, porque recuerden que los medios masivos de comunicación tienen estas tres funciones. educar, entretener e informar. Por allá Harold Sánchez, un DJ amigo, me dice, ojo que los medios también acompañan. Yo diría la tele y la radio acompañan. ¿Por qué? Porque uno hay veces ni ve ni la oye, pero la aprende y está ahí sonando. Me pareció interesante el concepto. Pero por lo pronto, de manera natural, hemos descubierto que los medios masivos de comunicación informan, educan y entretienen. Y nosotros estamos en alguna de esas manifestaciones. Entonces, cuando invitamos a Doc Comparato, que es desinforman, por supuesto, desinforman. Eso en el tema de desinformar yo lo podría poner en el tema de entretenimiento, porque muchas veces se desinforma como entretenimiento, como actualidad panamericana. Pero en definitiva hay personas que se dedican a desinformar, no por entretenimiento, sino por otro tipo de razones. Razones políticas, económicas, etcétera, etcétera. Chévere ese tema, chévere. Y gracias por decirlo. Sí, los medios de comunicación también desinforman. Pero cuando trajimos a Doc Comparato, un brasilero fundador de Globo TV en Brasil y uno de los principales guionólogos, guionistas de Latinoamérica, lo trajimos con la intención de que nos conectara con ese nuevo mundo, para muchos, nuevo, de las narrativas digitales. Ya no estábamos en ese tema de narrar para la televisión o para el cine, como comúnmente lo hacíamos, sino que hoy ya nos encontrábamos como comunicándonos a través de estas plataformas digitales, virtuales, y había un cambio disruptivo allí y queríamos que Doc nos comentara esas tendencias, esas tendencias de Netflix, de esas nuevas narrativas, de cómo consumimos cine por acá, por televisión, por el celular, por la tablet, etcétera, etcétera. Y conectarnos con esa información y con ese nuevo mundo para muchos, el mundo de la virtualidad y el mundo de la digitalidad. Se fue Doc, sabíamos que ya intuíamos que esta vaina digital era prácticamente irreversible y que estábamos viviendo allí, cuando ¡pum! cayó la pandemia. Y la pandemia nos dijo, ustedes lo que creían era esto, y mire esto lo que es. Esto lo que es, es que nos mandaron a todos para la casa, todo el mundo para su casa confinado. El bailarín que se presentaba en el teatro, en las tablas y lo veía un público físico, ya no tenía ni el público ni el teatro. Los cineastas que hacíamos películas y las montábamos en cine para que la gente fuera a verlo, ya no había ni pantalla de cine, ni público, ni teatro de cine, los cerraron. El cantante que cogía su guitarra se montaba en un bus, ahorita ni bus, ni pasajeros, ni nada. El performance, el cuentero que reunía en la plaza a la gente y les contaba, santa palabra que les contaba un cuento, ni plaza, ni público, ni nada, para la casa. Y todos, incluyéndome, dijimos, ¿qué vamos a hacer? La cultura nos pegó un grito y me llamó la jefe secretaria de cultura y me dijo, venga, usted, usted, ¿qué va a hacer, hermano? ¿Cómo así, jefe, qué va a hacer? Sí, a ver, usted se dedica a capacitar gente. Escoge unos municipios, miramos dónde ponemos la oferta, sacas unos profesores, mandas a esos profesores para hacer los talleres y luego ejecutas en cada uno de esos territorios un producto audiovisual. Bueno, ahorita, ¿qué vas a hacer? Que no puedes ni viajar a los territorios, no puedes mandar profesores y no puedes ir a grabar. Y yo dije, pues, o sea, hay que inventarse algo porque si no pierdo el trabajo. Entonces yo digo, yo capacito y como venía de la, desde hace 10 años dicto una cátedra en la universidad y desde hace 10 años nos dicen, el mundo se va a convertir en digital. Nosotros ya estábamos avisados de esto y ya habíamos hecho muchos ensayos y ya nos habían capacitado. A mí no me cogió tan desubicado porque en últimas yo ya venía haciendo ejercicios desde la academia. Entonces yo lo que hice fue montar taller de producción audiovisual para plataformas digitales. ¿Con qué fin? Con el fin de coger a los teatreros, a los músicos, a los bailarines, a los cuenteros. Es decir, a los que tenían el arte escénico o el arte vivo. Las artes vivas son esas artes en donde tenés un público allí. El público tiene contacto físico directo con vos, pues no físico, pero visual directo, ¿cierto? Y auditivo directo. El artista está allí parado. Ese es el arte viva. El concierto, el teatro, el cuentero, el bailarín. Eso son artes vivas. Cuando entramos a la pandemia, pues el arte viva dice que ¿a dónde me hago? Entonces nosotros dijimos, claro, ya sabíamos que veníamos para la virtualidad y para la digitalización de las cosas. Ahorita le tenemos que enseñar a la gente cómo lo hace, cómo lo ejecuta. Porque entonces el bailarín, que siempre estaba en plano general en un escenario y bailaba y la gente lo veía y disfrutaba en el momento en que se transversalizó con esta tecnología, tuvo que aprender la herramienta audiovisual para saber que habían unos planos. Que si él decía, bueno, muchachos, hoy voy a bailar, miren este pasito. Pin, 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 pin. Y la gente, ¿cuál pasito? Que es que yo no lo veo, es que tiene que mover la cámara. Él entendió que había un lenguaje audiovisual, ¿cierto? Que si Juan Alejandro en un principio pintaba unos cuadros y luego llevaba esos cuadros a una galería y la gente pasaba y olía el óleo, el aceite de linaza, tocaba la pintura y la sentía rugosa. Pues el audiovisual tiene herramientas para virtualizar esas sensaciones. Porque la textura también existe en el audiovisual. El olfato también existe en el audiovisual. El sabor existe en el audiovisual. Y si no, pues vean un comercial de Coca-Cola y se les agua la boca. Vean un comercial de ranchera, de cenú, de las salchichas, cuando las asan y sale el humo. Y no, uno casi que puede percibir el humo y el aroma y el olor. Entonces, empezamos a entender la herramienta audiovisual como una herramienta obligatoria. No que es que yo soy bailarín, ¿yo para qué voy a utilizar el audiovisual? Mire, va a utilizar el audiovisual porque usted ahora se tiene que grabar o se tiene que transmitir. Y usted tiene que saber cómo se ubica en el plano. Se ubica aquí, se ubica acá, mira para acá, mira para allá. ¿Cierto? Es distinto. Distinto. Usted antes se paraba en la tabla, bailaba y todo el mundo lo veía en plano general. Ahora no. Ahora vamos a tener que mostrarle a la gente con un lenguaje audiovisual. ¿Por qué? Porque yo me puedo parar aquí en plano general y bailar. Y la gente va a decir, pero si este man tiene la oportunidad de llevarme allá, de sacar la cámara y ponerla en los pies para que me muestre cómo mueve los pies, ¿por qué no lo hace? Ah, es que no conoce la herramienta audiovisual. Entonces nos dimos en la tarea de montar ese taller. Se lo repartimos a 500 personas, artistas, bailarines, teatreros, y aprendieron a no morirse en esta circunstancia. Porque no me puedo morir, como me llamó, y se lo digo textualmente, Álvaro Rodríguez, actor teatrero, del, mejor dicho, Vaca Sagrada de la Cultura y el Arte. Ha salido en todas las películas de cine colombiano. Gran amigo me dijo, hermano, estoy enloquecido, tengo la escuela cerrada, tengo las obras paradas. Yo soy actor, yo no sé qué más hacer. Yo no sé salir a vender empanadas, o vender seguro, lotería. Yo sé actuar, esa es mi vida, teatro, y no sé qué hacer. Le dije, fácil, papá, vas a aprender a grabarte. No sé ni prender una cámara, ¿cómo voy a hacer eso? No te preocupes, es que eso se aprende. O sea, como aprendí yo, como puede aprender cualquier persona, yo que soy bien, bien táparo, usted puede, hermano, hágale. Y montamos un taller e hicimos con los teatreros, que tuvimos una discusión con Álvaro en un principio. Le dije, Álvaro, si usted está barado en la casa, pues póngase a hacer teatro por internet. Y ese man casi me pega. Me dijo, ¿cómo se le ocurre? El arte viva, cuando usted los transversaliza por esa vaina que usted llama internet, eso ya no es teatro. Porque ya dejó de ser arte viva, usted ya dejó de tener contacto directo con la gente ahí, eso ya no es vivo, eso no es teatro. Le dije, ok, ok, llámelo. Llámelo. Cuero de papaya, si quiere, ya. Cuero de papaya. Yo no le dije eso, le dije algo un poquito más fuerte. Pero le dije, llámelo cuero de papaya. Eso que usted dice que es teatro, grabado, montado en internet, que no es teatro, porque lo transversalizó con eso, con la tecnología de eso, no lo llame teatro. Llámelo cuero de papaya. ¿Estamos de acuerdo? Listo, sí, estamos de acuerdo, listo. Hecho. Cuero de papaya. Ahora, pillé esta, don Álvaro. Lo que está consumiendo la gente en el mundo hoy en día se llama cuero de papaya. ¿Me entendió eso? Ahora que ya me entendió que eso es lo que está consumiendo la gente, entonces usted, que usted es una papaya, usted vuelva a ser cuero de papaya y vaya a vendas, hermano. Porque si usted sigue en esa posición de que es que el teatro es vivo, pues usted se va a morir de hambre. Porque imagínense, llevamos año y medio encerrados. Y ahora fíjense que ni siquiera depende de una pandemia. Entonces, nos están ocurriendo muchas cosas y muchas de esas cosas nos están metiendo en la casa. Entonces, nosotros hemos de entender que si estamos en la casa y que si nos estamos comunicando por esto, vamos a tener que aprender a buscarle un modelo de negocio a esto. Para que podamos seguir viviendo, el pintor tiene que seguir viviendo, el músico también, Álvaro también, yo, profesor, tengo que seguir viviendo. Tatiana, Isa, Juan, Mauricio, Tomás, tienen que seguir viviendo. Entonces, en el segundo bloque en la estrategia, dimos la herramienta audiovisual y dijimos, claro, la gente tiene que seguir viviendo, que aprenda el audiovisual y todo el mundo, sí. Y entonces pasó lo de Juan, lo de Mauro, sacaron sus canales. Juan empezó a hacer talleres, a pintar en vivo y la gente lo empezó a ver, lo empezó a seguir. Mauricio también, bacanísimo, bacanísimo. Pero ahora vamos al otro paso y es en este que estamos, en este que estamos. Aprendimos que los entornos digitales y virtuales eran nuestra nueva casa. Aprendimos que la comunicación audiovisual era la herramienta más efectiva para poder estar en ese ecosistema digital. Ya tenemos esas dos herramientas y tenemos eso claro, pero seguimos teniendo problemas económicos. Tenemos problemas económicos cuando yo hago PTQ y me gasto un poco de plata, nadie la ve y yo quedo viviendo 100 millones de pesos. Tenemos problemas económicos cuando yo hacía una obra de teatro y ahorita no la puedo presentar, los teatros se cerraron y el público ya no fue y entonces ahorita ¿qué hago? Entonces, esos problemas económicos, esos problemas de modelo de negocio, de limitación de nuestro emprendimiento, porque en últimas, todos nosotros vivimos de esto, vivimos de nuestro conocimiento y de nuestro quehacer. Todo eso, cuando usted entendió el ecosistema digital, cuando usted aprendió a manejar la herramienta audiovisual y se dio cuenta de que todo lo estamos moviendo por acá, de que todo nos lo estamos consumiendo audiovisual, de que yo me estoy pasando la mitad del día pegado al celular y la otra mitad del día pegado al computador y duermo 4 o 5 horas y me levanto es a eso. Entonces, debo entender que ya estoy metido ahí y que tengo las herramientas y que tengo el conocimiento y de que ahora, ahora, tengo que pensar cómo puedo volver a su modelo de negocio. Claro, Juan Pinta, yo grabo, Isa Diseña, Mauro Toca, ¿Cierto? Pero no hemos encontrado ese punto de que la gente nos reconozca y nos pague el dinero que merecemos. ¿Y por qué? ¿Por qué? ¿Porque somos malos? No. Tenemos mucho talento y la gente no lo reconoce. Mauro ha crecido sus redes sociales, Juan también, Isa, todo. La gente reconoce que tenemos un valor. ¿Saben qué creo que puede ser el problema? Uno, que no estamos entendiendo bien el modelo de negocio que tenemos. Dos, que no lo estamos circulando de manera adecuada. Tres, a lo mejor ni siquiera conocemos esta línea de acción. Entonces, cuando hablamos, les voy a hablar de las líneas de acción. Las líneas de acción es, por ejemplo, yo soy comunicador social y periodista. Cuando me graduo del colegio, me pongo a hacer una película, me va durísimo en materia económica con esa película. Y entonces digo, bueno, ahorita estoy endeudado y necesito trabajar. ¿Y qué hago? Pues voy a ver si hago otra película. No, mi mamá casi me pega. Me dijo, ¿usted qué? Usted parece loco. Vaya a hacer otra cosa. Y yo, ¿qué otro producto? ¿Cómo produzco? Producir, producir, producir contenido audiovisual. Hasta que no, me di cuenta que no, no se podía más. Que yo ya no podía. No tenía ni plata para producir, ni tenía mercado para venderle mis productos audiovisuales. Me fui para lo único que vi, que fue la academia. Dije yo, que no tengo nada más que hacer. Solo sé que tengo un conocimiento y una experiencia pequeña allí, pero yo no, ni con esa experiencia he podido conseguir más, ni no he podido. Entonces me fui para la academia donde mi profesor, Juan Carlos Romero, le dije, Juan, dame trabajo hermano, como profesor. Oscar, vos de profesor, que es que vos tampoco fuiste el mejor alumno, ni estudiante, ni nada, pero sí, válido. Tienes una experiencia de PTQ y bacano, eso, eso es chévere para los pelados. Me tocó esperar un año a que hubiese una plaza, un, un, un puesto, un cupo para mí como profesor. Y me metí, y me fue durísimo al principio, los pelados me rajaban, ese man no sabe, ese man no prepara clase, ese man es muy grosero, ese man habla como un gamín, bueno, mil cosas. Y Juan Carlos me llamaba, ¿cómo así que vos sos grosero? Y yo, yo no soy grosero, pero ese man, ¿qué le pasa? Que coma bien. Entonces, si pilla que usted sí es grosero, tiene que bajarle a eso, hermano, usted está en la academia. Ah, es que no, esos manes, ¿cómo que esos manes? ¿Usted por qué habla de esos manes? ¿Usted acaso está en PTQ? Usted está en un salón de clase, hablándole a un muchacho de 16, 17 años, y yo entré a primero en el semestre, y me dice, usted tiene que separar, y saber que cuando está en un salón, está en un salón hablándole a los estudiantes, y cuando está con sus amigos hablando, usted está relajado hablando, y cuando está en la cancha jugando fútbol, es una cosa, y cuando está con sus amigos en PTQ es otra cosa, y cuando está en la piscina con su familia es otra cosa, y cuando está con su papá y su mamá cenando es otra cosa, y cuando está con su hijo haciendo tareas es otra cosa, y usted no le habla a su hijo como le habla al actor, y usted no le habla al actor como le habla a su mamá, entonces, y me empezó a enseñar, y claro, hubo una curva de aprendizaje larga, casi de un año, en donde a mí me tuvieron una paciencia absoluta en la universidad autónoma, porque no, se quejaban de mí, me dieron la oportunidad, tuvieron el aguante, y yo aprendí, aprendí a aprender, aprendí a enseñar, y, en últimas, en últimas, cuando pudimos entender todo este concepto, yo me di cuenta que, en la educación, en la formación, en la capacitación, hay un modelo de ingreso, hay un modelo de negocio muy importante, y de hecho, de hecho, creo que es re importante, porque yo en este momento no me dedico a otra cosa, no, ustedes no ven que yo, que produjo, pues Dago García produce tres, cuatro películas al año, yo produzco una película cada diez años, me he dado cuenta, que en la academia, hay un modelo de negocio, a mí me pagan por ser profesor, aquí me pagan también, entonces, enseñar, es un modelo de negocio, claro, hay que aprender, hay que aprender a aprender, hay que aprender a enseñar, hay que aprender, a comunicarse masivamente, de manera audiovisual, por estas plataformas, y hay que aprender, en últimas, a circularse y venderse, porque hoy, yo me monto en Instagram, me monto en YouTube, pero eso no quiere, decir, eso quiere decir, que usted entiende, que hay un ecosistema digital, pero eso no quiere decir, que usted entienda, de mercadeo, o de e-marketing, o de e-commerce, o de ecosistemas digitales, y cómo se mueve, y cómo se posiciona, se segmenta, y se hacen propuestas, de valor desde allí, y eso es precisamente, lo que, lo que quiero que, que veamos en este proceso, entonces, ahora, cuando la jefe me llama, y me dice, necesitamos, reforcemos más ahora, cuál es la tercera, arranquemos el curso, de plataformas digitales, para los nuevos, monitores culturales, y le dije, hagámoslo, dale, yo dicto, la plataforma digital, y dicto, producción audiovisual, y cómo se hace la película, o lo que ustedes quieran, pero, jefe, por favor, déjeme, explicarle a la gente, que vamos a pasar, a un tercer nivel, ya entendió, ecosistemas digitales, ya entendió, la herramienta audiovisual, que no importa, que yo no la, yo no soy un director, de cine, yo no entiendo, no, 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 mire, la herramienta audiovisual, es básicamente, chequees el bolsillo, si usted tiene un aparato, de estos, préndalo, mire, la galería, si usted ha tomado fotos, y ha grabado videos, usted maneja la herramienta audiovisual, si usted ha colgado esos videos, en YouTube, usted entiende, usted entiende, es que, esto no es, arameo antiguo, esto no es, cálculo diferencial, ni termodinámica, esto lo hacemos, de manera natural, yo le digo, mompita, hágame un favor, tómeme una foto, no necesita ser, Einstein, para coger un celular, sacar la cámara, y grabar, y saben que, en el paro, me di cuenta, de que somos unos videógrafos, impresionantes, porque si, algo se movió, en estos 48 días, que llevamos, o lo que sea, en este paro, y en esta situación, orden público, y social, y de seguridad, pues, es que la gente, ha aprendido, a manejar su celular, porque todo, el contenido, que vemos, en redes sociales, la mayoría, está grabado, por gente, que está en la calle, y lo transmiten, hacen planos, se acercan, se alejan, se ponen, micrófonos, cuidan la luz, y saben, a dónde montan, el contenido, para que lo vean, el ejercicio, si lo hacemos, de manera natural, y aquí, vamos a aprender, cómo podemos, estructurar eso, porque hoy en día, si, arrancamos, hoy, escogemos un tema, mañana, tenemos que hacer, el Feldman, organizar la estructura, y en la última clase, vamos a empezar, a conocer, las herramientas, por las cuales, yo puedo capturar, la imagen, y el sonido de eso, vamos a hablar, de OBS, de Camtasia, de Streamlabs, de Zoom, de Meet, de esas herramientas, y de cómo, puedo yo, con el celular, y con la cámara, del computador, y con lo que tengo, aquí en la cabeza, y con lo que me está diciendo, el calvito aquí, yo con eso, puedo armar, mi modelo de negocio, desde ya, desde a lo, no va, y no vaya, a darle larga a eso, porque entre más rápido, empiece, más rápido, se va a desarrollar, su modelo de negocio, si usted sigue, procrastinando, pues más se va a demorar, entonces, ya, ya, bacano, porque ya aquí, estamos a hoy, aquí en eso, en eso, y si de aquí, no sale usted, con esa estructura, me hace el favor, y se queja, se queja, porque entonces, yo no estoy logrando el objetivo, y aquí estamos, para que logremos, eso, entonces, eh, quiero, esta primera sesión, quiero que entendamos, todo este, esta forma, de comunicarnos, el ecosistema digital, nos reconozcamos a nosotros, como expertos, y ahora, lo único que vamos a entender, es unos, paso a paso, para que podamos, empaquetar, digitalmente, nuestro conocimiento, podamos, digitalizarlo, ponerlo, en una red, y ahora, sí, entrar a hacer, marketing digital, y ventas, y vamos a hablar, ciertamente, no a, mucha profundidad, pero sí vamos a hablar, de, posicionamiento, mercado meta, investigación de mercados, porque, créanme, que eso lo necesitamos, antes de sentarnos a producir, si Alejandro, hoy está pintando, puntillismo, está pintando abstracto, que sea una combinación, de su habilidad, con necesidades del mercado, si es que queremos, que esto sea un emprendimiento, porque claro, claro, hay gente que le importa un pito, el mercado, y dice, yo, es que yo no hago las cosas, para venderlas, yo hago, mi arte, para mi arte, para mí, no para nadie más, y es válido, pero como en este momento, no estamos como que usted va a producir arte, o va a cantar, porque sí, porque si usted coge una guitarra, compone una canción, y la canta, es porque de alguna manera, quiere compartirla, quiere exteriorizarla, quiere sacarla, si usted la bajó del cerebro, a un papel, es porque usted ya, empezó a exteriorizar eso, y en ese ejercicio, pues es, como nos vamos a poner aquí, así que, señores, esa es más o menos, la estructura, que nosotros vamos a utilizar, en estas clases, mañana vamos a poder tener, otra clase, esta misma hora, de 10 a 12, y el sábado, de 10 a 12, y si es necesario, el domingo, de 10 a 12, el lunes, de 10 a 12, y para toda la vida, hasta que, podamos, sacar adelante, nuestro emprendimiento, y sacar adelante, nuestro emprendimiento, estoy hablando, de que podamos montar, un curso, hecho por nosotros, tal como se lo estoy diciendo, porque, tengo una data, tengo una información, y es, por ejemplo, hay plataformas, en donde usted puede montar, el producto, y hacer, unas estrategias, para venderlo, por ejemplo, por ejemplo, hay un tema, para que lo sepan, el crashing, que es el crashing, y aquí vuelvo, al tema de la automatización, el crashing, es precisamente, organizar una estrategia, publicitaria, que se monta, en Google, se invierte plata, en publicidad, en ads, en Facebook, y se organiza, una estrategia, se llama crashing, para que tu producto, solo sea enviado, a una, a un nicho, de personas particular, a una, hora particular, sobre un tema particular, ¿sí? cuando, la gente, juega con esta vaina, del pixel, de ese algoritmo, que vas, dejando vos, en internet, y va, escribiendo un mail, mandando un mensaje, de whatsapp, mandando una foto, mandando un video, colgando en Instagram, compartiendo en YouTube, dándole like, algo en Facebook, él ya dice, uy, le dio like, esto, raquete, y por ahí te cogen, cuando estos manes, analizan, esa data, juegan con el sentimiento, de las personas, con la publicidad, yo voy caminando, y dicen, uff, este man en donde vive, jamundí, tres de la tarde, eso está haciendo un calor, el berraco, en donde está, está pasando por, por ahí, por, el, el super inter, del, de la, tal, listo, mándele un push up, diga, ponimalta, fría, deliciosa, 40% de descuento, super inter, jamundí, y usted dice, what, estoy muerto de la sed, me encanta la ponimalta, la venden, barata, y ahí, super inter, que juegan con las emociones, ni siquiera te dejan pensar, no te dejan pensar, como de, y ese, ese mensaje, porque me llega, en este momento, tan particular, no, 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 no va embobado, no, embobado, uno dice, ponimalta, a cuánto, 5 mil, juemadres, y la compraba a 8, no, pues me meto, o sea, puro sentimiento, sentimiento, ahí mismo, uy, esos manes juegan con eso, cosa que nosotros, pues todavía no entendemos muy bien, pero que existe, y que vamos a, aprender a movernos con eso, por lo menos, por lo menos, que sepamos que existe, para que, pues si no aprendí, como me decía, un rector, del colegio, franciscano, Pio 12, me decía, usted no tiene, la necesidad, de saberlo, todo, con que usted, sepa, quién sabe, usted la hace, usted no tiene, que saberlo todo, es que no, no va a saber todo, es que no va a saber, ni el 10, usted no va a saber, nada en la vida, nada, pero si usted sabe, quién sabe, usted sabe, porque eso también, es un conocimiento, o sea, el conocimiento mío, y el conocimiento, de saber quién conoce, es otro conocimiento, muy valioso, igual de valioso, a tener ese conocimiento, porque es que este, también es un conocimiento, también se tiene, entonces, vamos a aprender, primero, que nuestro conocimiento, es valioso, que lo podemos, empaquetar digitalmente, y lo podemos montar, en plataformas, para venderlo, uno, y dos, que también, hay gente, que tiene el conocimiento, y que no tiene, el conocimiento, que yo tengo, entonces, yo puedo ir, donde esa persona, que tiene ese conocimiento, explicarle, esta información, grabarle un curso, y ser coproductor, de ese curso, y entonces, papa, usted sabe, hacer galletas, venga, yo cojo, lo grabo, le hago un curso, lo montamos en internet, y vamos usted y yo, en coproducción, ¿cómo se hacen, las coproducciones, de cine, tengo una idea, hoy quiero ir a grabar, la Argentina, Argentina me dice, listo, yo le pongo, la tierra, y le pongo, dos actores argentinos, venga, haga su vaina, y vea, partimos, hacemos una coproducción, Colombo-Argentina, así, tal cual, tal cual, señores, y eso es, básicamente, lo que vamos a aprender, aquí, por aquí, también estaba, Luis Eduardo Malagón-Hilt, que tenía levantada la mano, como, desde el primero de enero, Luis Eduardo, estás por allí, todavía, o, sí, más o menos, o te encalambraste, o te encalambraste con esa mano, discúlpame, no era primero de enero, sino treinta y uno de diciembre, gracias, ¿cómo estás, hermano? bien, buenos días, y casi tardes para todos, contame, ¿cómo vas? vos estuviste en, en los otros cursos, ¿no? no, yo no he estado en los otros cursos, esta es la primera vez que estoy, tu nombre, ¿por qué se me hace tan conocido, Luis Eduardo Malagón? vos estuviste, vos participaste en las, yo revisé un proyecto tuyo, ¿te acordás? seguro en una convocatoria, de una convocatoria, sí señor, sí señor, yo me acuerdo muy bien de usted, Luis Eduardo, cuénteme, ¿cómo va? ¿qué tiene en mente? bueno, para todos los compañeros, pues mi nombre, ya lo dijo el maestro, Luis Eduardo Malagón Gil, yo soy del municipio de Calimá, Valle del Cauca, y, actualmente, pues soy músico de profesión, y estoy ahorita haciendo una maestría, en gestión cultural, y producción audiovisual, en la Butadeo de Bogotá, genial, y en este momento, tengo la cabeza rodando, mucho con el tema del patrimonio, y el tema de los emprendimientos creativos, esa relación entre estos elementos, entonces, me animé a participar de este espacio, porque yo nunca he creado, pues un curso digital, y me gustaría empezar a buscar opciones, para generar, pues un curso, como de acompañamiento, emprendimientos creativos locales, o sea, arrancar por Cali, digamos, en mi lugar territorial, con los emprendedores, que ya existan, y que estén interesados, o tengan algún vínculo, con el patrimonio, como el centro de inspiración, para sus productos y servicios, muy interesante, muy interesante, está buenísimo, Luis Eduardo, creo que, bueno, primero, todo el tema cultural, todo el tema musical, yo sé que vos, ya tenés, un trabajo adelantado, y me gusta, muchísimo, que sea, que nos escuchemos, no es que no, no sea importante, que estén los de Cali, y por supuesto, yo soy caleño, y amo mi ciudad, sin embargo, el hecho de que haya gente, de Buga, de Cerrito, de Tuluá, de Buenaventura, de, bueno, también, pues por supuesto, de Cali, en este caso, de Calima, de Pradera, pues, eso es muy significativo, porque precisamente, precisamente, nosotros tenemos que, poner al servicio, de esas comunidades, estos aparatos, es que eso es, lo que, lo que es, porque, es ese conocimiento, que está allí, que está invisibilizado, que muchas veces, está lejano, y que la gente, entiende, que eso está por allá, y eso por allá tirado, se vende, haga de cuenta, que usted tiene, varillas tiradas por allá, pues esas varillas, usted las lleva, a una siderúrgica, la funden, y le pagan, y usted dice, uy, cómo así, claro, hay que entender, que, yo llevo cuatro varillas, y me van a pagar, sí, cinco mil pesos, tres mil pesos, y uno dice, es que eso no es tanto, bueno, pana, vaya, busque varillas, y las trae, pero, Armitage, hizo, mucha, mucha plata, con ese tema, Armitage, Armitage, es, es el dueño, de la siderúrgica, de Occidente, entonces, por eso, les, les digo, que ese señor, hizo plata con eso, con pura chatarra, y nosotros, no es que tengamos chatarra, tirada en el cerebro, nosotros tenemos, una, unos, unos, unos conocimientos, muy importantes, allí, para transmitir, gracias, Luis Eduardo, y seguramente, iremos a construir, ese curso, que tanto quieres, en estas, en estas sesiones, no sé, Juan Alejandro, estaba levantando la mano, me pareció, estaba haciendo así, o no era para acá, ok, ok, por acá, me están preguntando, en el chat, la clase de mañana, será con este mismo link, o envías uno nuevo, previamente, este mismo link, vamos a dejar, este mismo link, para las, clases, y, lo que les voy a pedir, para tarea, y ya para despedirnos, porque son las dos, y sé que, tienen hambre, de venir a almorzar, es que, hagamos un pequeño, escrito, un texto, para mañana, y ese texto, va a ser el siguiente, porque, y se van a dar cuenta, cómo, cómo ayuda esta estructura, el sentarnos, a hacer esta estructura, el Feldman, no solamente, le va a aclarar, a la gente las cosas, sino que nos va a aclarar, a nosotros, porque como les digo, nosotros tenemos, un YouTube en la cabeza, y eso es, un mar de información, que es lo que vamos a hacer, a organizar, esa información, para poder, aterrizarla, y luego transmitirla, ¿cómo lo vamos a hacer? Lo primero que vamos a hacer, es aclarar, quién somos nosotros, entonces, vamos a decir, ¿quiénes somos? ¿Cuál es nuestra, experticia? ¿Y cuál es nuestra, experiencia? Nuestra, experticia, es, ¿qué hacemos, bien? O sea, ¿en qué somos expertos? Cuando usted es experto, es porque usted hace, algo lo hace bien, si usted tiene un conocimiento, para hacer algo, y le funciona, ¿sí? Bueno, claro, uno puede ser experto, en otras cosas, que no son tan buenas, pero, pero vamos a, a partir de, que usted, es, bueno en algo, y ya le voy a decir, el segundo punto, porque en este segundo punto, nosotros vamos a descubrir, la importancia, que tiene, el conocimiento, que tenemos, entonces, por ejemplo, pongo un ejemplo, Juan Alejandro, Mauricio, que son artistas, que hacen música, que hacen, eh, pintura, arte plástico, entonces, ¿por qué es importante el arte? pues, como que, ¿por qué es importante el arte? Porque el arte es una terapia, porque a partir del arte, nosotros podemos, manifestar nuestras emociones, pero también, creamos, unos lazos comunicativos, que no se ven, eh, directamente, pero cuando miras una pintura, cuando escuchas música, hay una conexión especial, entre el artista, y la persona, que está consumiendo, lo que ustedes sepan, que hace el arte, y sobre todo, que hace la actividad de cada uno, ah, yo soy comunicador audiovisual, ¿por qué es importante la comunicación audiovisual? Básicamente es importante, porque primero, nosotros estamos diseñados, para comunicarnos audiovisualmente, a través de nuestros ojos, y de nuestros oídos, segundo, porque es la información, que nosotros más recibimos, nosotros recibimos, más información, por los ojos, y por los oídos, que por la boca, la nariz, y la piel, o sea, por el olfato, el gusto, y el tacto, y que todo, lo estamos recibiendo, y nos estamos comunicando, con ese tipo de comunicación, entonces, todo lo decimos, y lo actuamos, cuando vemos, contenido, lo vemos, y lo oímos, entonces, vemos películas, o escuchamos radio, entonces, todo esto hace parte del audiovisual, por eso, la comunicación audiovisual, es importante, porque todo el mundo, se está comunicando audiovisualmente, eso, lo tienen que definir, en un segundo, ítem, primer ítem, se define usted, y se valida, como experto, diciendo, en qué es bueno, y cuál es su experiencia, yo he hecho esto, y llevo tanto tiempo, haciendo esto, y esto es lo que yo hago, y soy muy bueno, eso, necesito que ustedes se validen, como expertos, lo segundo, es que validen el tema, y la importancia, de lo que ustedes tienen, en la cabeza, entonces, ustedes dicen, yo, soy profesor de matemáticas, pero, pero, porque es importante la matemática, mi hijo, porque todos son números, porque la matemática, es usted, se aprende a sumar, a restar, entonces, por eso es importante, y luego vamos a un tercero, que es, porque es útil, y aquí vamos a hablar, de modelos de negocio, entonces, usted dice, bueno, yo, soy comunicador audiovisual, la comunicación audiovisual, es importante, porque todos nos estamos comunicando audiovisualmente, y aparte de eso, es útil, porque se puede convertir, en un modelo de negocio, como, pues, el que puede ser locutor, puede ser presentador de noticias, puede ser profesor, pues, sí, entonces, usted busca modelos de negocio, a partir de eso, entonces, por ejemplo, por ejemplo, usted dice, es importante, aprender música, porque la música, es una terapia, para el alma, porque la música, viene del cardio, porque la música, es el lenguaje universal, porque usted, cuando escucha música, usted oye, es el corazón de su mamá, cuando usted estaba, en el vientre, en esos nueve meses, que pasó, en la barriga, su mamá, usted oía, todo el día, tun, tun, durante nueve meses, y usted sale, y escucha música, y la música, que es, tun, 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 y usted dice, ay, mi mamá, por eso es que le gusta la música, papá, porque, acorde musical, viene de, cardio, cardio, y, recuerdo, tienen la misma raíz, cardio, acorde, y, recuerdo, ¿por qué? porque el primer recuerdo que usted tiene, cuando oye ese acorde, es a su mamá, eso es un recuerdo del cardio, del corazón de su mamá, y por eso es un acorde musical, y todo eso tiene que ver con la misma raíz, entonces, la, papi, me estás preguntando, ¿por qué es importante la música? pues, por eso es importante, ahora, sí, ya sé por qué es importante, pero ahorita decime, ¿por qué es útil? ¿de decir útil? porque Michael Jackson, hizo música, y se envillé todo, porque la música se vende, porque si usted, hace un ritmo musical, importante, le entran las regalías, usted puede hacer un disco, puede cantar, puede montar una orquesta, puede cantar por internet, puede hacer sesiones, live session, yo no sé, es un modelo, modelo, entonces, si usted dice, en últimas por allá, que siempre dice uno en últimas, pero en este momento, es casi lo primero, que si usted sabe música, pues, usted le puede enseñar a la gente, a hacer música, y ahí hay un modelo de negocio, entonces, soy músico, la música es importante, porque es el lenguaje universal, y aparte de eso, es un modelo de negocio, porque si usted aprende a hacer música, usted puede hacer música, y venderla, y aparte de que si usted, sabe hacer música, y la puede vender, pues usted tiene un conocimiento, que puede enseñarle a la gente, para que la gente, que es música, haga música, y la venda, como usted, listo, entonces, quiero que hagan ese ejercicio, cada uno de ustedes, Mauricio, Jeff, Isa, Tatiana, Juan, Juan, todos, van a coger, quién soy, el conocimiento que tengo, por qué es importante, y luego, dónde está el modelo de negocio, de ese conocimiento, dónde está el modelo de negocio, porque a partir, de ese modelo de negocio, nosotros vamos a segmentar, mañana, nos vamos a dedicar, a buscarle el nicho, para que podamos empezar, a hacer el Feldman, listo, que con esto, que ustedes están haciendo, ya arrancamos el Feldman, mañana terminamos de hacer, esa estructura, y pasamos, el sábado, a, terminar de hacer el guión, organizar los requerimientos, para grabar, y si es posible, arrancar el mismo sábado, para que sábado, domingo y lunes, arranquemos a grabar, y ustedes me estén llamando, yo voy a tener ese teléfono, listo, y el WhatsApp, baja, y vamos a abrir un grupo de WhatsApp, Isa, ¿puedes ayudarme con eso, por favor? Necesito que, compartan, en el chat, Isa, pones tu teléfono, y, le vas a decir a la gente, su teléfono, para que hagamos un grupo de WhatsApp, importante que tengamos ese grupito de WhatsApp, miren, ahí está, en este momento, acaba de ponerlo, para las personas que no pueden verlo, 319-597-1847, de la señorita, Isabela Álvarez, que se va a encargar, muy amablemente, de crear el grupo de WhatsApp, y todos ustedes, le van a pasar a Isa, el teléfono, de todas maneras, mi teléfono, 312-8777, 312-870-9077, lo consiguen, aquí en el chat, 312-870-9077, teléfono abierto, 247-31 de diciembre, primero de mayo, día del trabajo, hágale papá, me escribe, me llama, yo le respondo, tengo este problema, ¿y por qué? ¿por qué? Porque, miren, es así de sencillo, nos vamos a dar cuenta, que van a llegar la 1, las 2, 3 de la mañana, y yo grabando, mano, y si tengo una pregunta, pues escríbeme, no hay problema, si yo estoy ahí, que yo voy a tratar de estar ahí, yo le contesto, si yo estoy despierto, se lo juro, y usted me llama a un Meet, yo le salgo, me deslagaño, me peino, y salgo al, sí, me peino, sí, Jefferson, me peino, dígame. Yo creo que sería mejor, como dice, ya nos envió el número, que cada quien le envíe un mensaje, y entonces ya más bien lo agrega, para que no tenga que editar tantos números. Correcto, me parece genial, muchas gracias por esa idea, Jeff, por favor escríbanle a Isabela, de todas maneras, yo le recomiendo Isa, que cojas y copies, de una vez todo esto, lo pases como por allá un Word, el teléfono de Isabela, ya se lo vuelvo a compartir, 319-597-1847, aquí lo voy a volver a repetir, acá está en el chat, lo puse de último, ese último, que les acaba de llegar, que dice, Isabela Álvarez, ahí está, listo, anotado el teléfono de Isabela, alguien le falta, alguien tiene alguna pregunta, que haya levantado la mano, y yo no le haya dado la palabra, o quiera decir, opinar alguna cosa, antes de que cerremos sesión, silencio sepulcral, ya, me están llegando los mensajes, voy a empezar a agregarlos, y hago el grupo, perfecto, perfecto, entonces, maestro, buenas tardes, señor, buenas tardes, Felipe, ¿cómo está? muy bien, muy bien, la consulta es la siguiente, el link de asistencia, es el mismo para las tres clases, o las clases de asistencia, sí señor, es el mismo para las tres clases, correcto, muchas gracias, bueno, entonces muchachos, quedamos para mañana, ojo con esto, validación del experto, y validación del tema, la validación del tema, está partida en dos partes, su importancia, y su utilidad, ¿qué es la utilidad? los modelos de negocio, que usted pueda sacar de eso, y recuerde, que uno de los modelos de negocio, es enseñar, eso que usted sabe, para que lo tenga en cuenta, muchachos, les agradezco muchísimo, gracias a las personas, que participaron, gracias por su interés, su confianza, y su tiempo, espero que el día de hoy, haya servido, para que nos conectemos, un poco con este tema, y que podamos ya, directamente mañana, entrar duro en materia, hacer nuestro Feldman, y yo sé que el viernes, nos vamos a divertir, un poquito más, va a ser menos, teórico, menos pesado, yo voy a tratar de, no voy a hablar menos, pero por lo menos, que sea más dinámica, la clase, donde ustedes puedan ver, ejemplos puntuales, de la transmisión, de conocimientos, a través de la virtualidad, y la digitalidad, que no son lo mismo, virtual es una cosa, digital es otra cosa, y vamos a ver, esas diferencias mañana, porque yo sé que con hambre, uno no puede, entender muy bien, y ya es hora de almuerzo, así que, muchas gracias señores, les agradezco enormemente, su participación, su interés, su confianza, su tiempo, su participación, y nos vemos, mañana, si Dios quiere, muchas gracias, y cuídense mucho, chao, chao, muchas gracias, gracias a ustedes, nos vemos, gracias, hasta luego, gracias, muchas gracias, hasta luego, hasta luego, gracias, chao, gracias, ¿aló? una preguntita, ¿cuál es el link de asistencia? ¿cuál es el link de asistencia?